Yo, Juan, vi una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien que parecía hijo de hombre con una corona de oro en la cabeza y una osa afilada en la mano. Enseguida salió del templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba sentado sobre la nube, empuña tu os y ciega porque ha llegado el tiempo de la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros. Y el que estaba sentado sobre la nube pasó su os sobre la tierra y ésta quedó cegada. Entonces otro ángel salió del templo que está en el cielo llevando también una osa afilada y salió del altar otro ángel el que tiene poder sobre el fuego y gritó con voz potente al que tenía la osa afilada, empuña tu os y cosecha los racimos de la viña de la tierra porque han llegado a su madurez. El ángel pasó la osa afilada sobre la tierra, cosechó la viña y arrojó los racimos en la inmensa cuba de la ira de Dios. El Señor llega a regir la tierra Decida los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente El Señor llega a regir la tierra Alegres el cielo Goce la tierra Retumbe el mar y cuanto lo llena Vitoreen los campos y cuanto hay en ellos Aclamen los árboles del bosque El Señor llega a regir la tierra Delante del Señor que ya llega Ya llega a regir la tierra Regirá el orbe con justicia Y los pueblos con fidelidad El Señor llega a regir la tierra Como algunos hablando del templo decían que estaba adornado con hermosas piedras Y ofrendas votivas Jesús dijo De todo lo que ustedes contemplan Un día no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto? ¿Y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió Tengan cuidado No se dejen engañar Porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo Soy yo Y también el tiempo está cerca No lo sigan Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones No se alarmen Es necesario que esto ocurra antes Pero no llegará tan pronto el fin Después les dijo Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Peste y hambre en muchas partes Se verán también fenómenos aterradores Y grandes señales en el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!